Mariposita de primavera Alma con alas que errante va Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes a otras regiones Llévale un ruedo de adoración Ana que un día me dio ilusiones Que se trocaron en decepción Y hoy ergo dentro del corazón Hoy quiero ver para besarla Con esos besos que tú a la flor Das cuando quieres la miel robarle Das cuando quieres la miel robarle Para embriagarte cual yo de amor Mariposita de primavera Alma con alas si es que la ves Dile que torne mi compañera A los jardines de mi quimera Donde no vuelva Tal vez jamás Dile que torne mi compañera Dile que torne mi compañera Dile que torne mi compañera